y bueno mis amigos y ahora pues ya que le grabamos lo que es el allí el la hacienda la cooperativa de acá de los chilamates les vamos a grabar un poco de lo que es el caserillo acá un recorrido acá por los por el caserillo vamos amigos vamos a irles a grabar un poco de lo que es las calles acá para que todos ustedes puedan puedan conocer verdad acá este cantón acá está mis amigos la calle que va para la cancha miren este la cancha de acá la cancha de acá del cantón los chilamates tremenda cancha que tienen acá mis amigos miren qué bonita por acá está lo que es la escuela y el parquecito el parque ahorita pues está el circo acá está el circo acá y aquí está lo que es el centro escolar los chilamates miren centro cantón los chilamates ese es el centro escolar y por supuesto pues acá está lo que es el parquecito y aquí está un circo mis amigos ha venido un circo acá lo que es el el cantón y acá está la iglesia la iglesia católica acá está la iglesia miren esa es la fachada de acá de la iglesia ahí está vamos a mostrarles otras callecitas por acá acá andamos en el cantón los chilamates con complaciendo a mi amigo suscriptor que me pidió que viniera pues acá les andamos compartiendo alguno de lo que es las callecitas de acá de el cantón los chilamates nos vamos a ir algo despacio para que ustedes puedan apreciar mis amigos este bonito vídeo vemos este bonito vídeo de acá ahí está como les andamos diciendo pues aquí estamos cerca de lo que es la cancha de fútbol de este bonito cantón déjenme saber mis amigos cuántas veces jugaron fútbol por acá miren que está bien bonito acá hay asientos miren esos asientos para que ustedes puedan ver el partido desde acá afuera qué bonito verdad qué bonito es lo bonito mis amigos vamos a salir otra vez a la calle principal vamos a ver si buscamos otra callecita por acá para mostrarles a ustedes tal vez pasamos en alguna de las casas de algún amigo de algún familiar de ustedes para que puedan decirme allí vive mi tía allí vive mi primo eso es lo que quiero que me comenten mis amigos miren qué bonito verdad acá es donde venimos mis amigos de acá de acá donde venimos vamos a ir a esta calle donde va para para otro caserillo de acá vamos a compartirles hasta por ahí porque ya de ahí para allá creo que va a ser este otro otro caserillo acá estamos en el cantón los chilamates los chilamates cantón los chilamates miren qué bonita la casa bien pintadita y aquí está la fiesta de va a haber fiesta vamos a ver si lo quedamos para ver si nos dan algo que comer qué bonito es lo bonito mis amigos vamos a preguntar cómo es que se llama acá yo creo que tiene otro nombre aquí ya vamos a regresar mis amigos a lo que es la calle principal de acá y no vamos a preguntar cómo es que se llama este lugar acá vamos a preguntarle aquí a nuestro amigo nuestro amigo sabedor de todo de hot dog hola amigo oiga aquí cómo se llama aquí es la colonia el sitio y hasta dónde llega los chilamates allí de lo que es el cantón el cantón allí es el centro como aquí es chilamates todo todo verdad pero es el cantón pero este es la colonia colonia el sitio pertenece y aquí vamos a dar a también a la calle que va para san francisco y está lejos san francisco en moto y la calle es como ésta igual y así nomás y es grande el caserillo ese sin equivocarme creo que anda por sus ocho o diez casas oh es pequeñito es que hay más que todo allá es una hacienda oh es hacienda también si es una hacienda como se llama ahí se llama Hacienda San Francisco Hacienda San Francisco y pertenece acá al cantón si no 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 así y y I got time, it's clear to see From up here, the world seems small We can sit together, it's so beautiful You and me, we're meant to be In the great outdoors, forever free Sometimes you need to go, take a step back To see the truth around you From a distance you can tell You and me, we're meant to be In the great outdoors, forever free You and me, we're meant to be Bueno, ¿y ya vendió hot dog? Ya a empezar vamos Bueno mis amigos y hasta acá vamos a dejar este video acá con nuestro amigo, ¿cuál es su nombre? Wilfredo Wilfredo, acá usted es de la zona, de acá Sí, de acá, de la colonia Ahí está mis amigos, miren cuando vengan acá a visitar a lo que es la colonia acá, ¿cómo se llama? Colonia El Sitio Pues pueden venir a buscarlo aquí a nuestro amigo Vendiendo hot dog, acá les va a dar refresco, les hacen falta o van a dar refresco también No, eso no, solo los pancitos Le hacen falta los refrescos para que de una vez lo acompañen al hot dog Acompañado Bueno mis amigos y bendiciones Bendiciones mi amigo Bendiciones Así que mis amigos los vamos a ir despidiendo desde con este video Con este video de acá de Desde, no, desde el cantón acá a los chilamates Acá estamos en la colonia El Sitio Y pues vamos a ir a ver si les mostramos lo que es Les vamos a mostrar mis amigos lo que es el recorrido hasta Hasta la otra hacienda Hacienda San Francisco Hacienda San Francisco Así es que mis amigos Así es que mis amigos Desde acá, desde la colonia El Sitio Del Cantón Los Chilamates Los despedimos Espero que les haya gustado este video de acá El recorrido de las calles de acá del Cantón Los Chilamates Lo que es el centro de Los Chilamates Porque este cantón es grandísimo Espero que les haya gustado Ya les compartimos también un video del recorrido Desde la carretera que conduce hacia La Nueva Hasta acá a lo que es la hacienda de Los Chilamates La cooperativa de Los Chilamates Espero que les haya gustado también Y ya les compartimos un video de lo que es la hacienda allí De Los Chilamates Lo que es la cooperativa Que es lo que tienen Que frutas son las que tienen Y que es lo que se hace allí Así es que bendiciones Sigan viendo mis videos Espero que les guste Si no te has suscrito Suscríbete Si no le has dado like Dale like Y déjame un comentario Mis amigos Que te pareció este video Y si que te gustaría ver Que municipio Que cantón te gustaría ver Así que Vamos a compartirles otro video Mis amigos Del recorrido Hasta llegar a la hacienda San Francisco Hasta el caserío San Francisco Así que bendiciones Saluditos 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 Saluditos